Continuamos con más Panorama Argentino. Panorama de ciencia y valor. Pasión, esfuerzo y sacrificio sin límites son conceptos claves que definen a la perfección el legado del Dr. Favaloro que sigue vigente a través de la Fundación. Fue un antes y un después de esa operación mi vida. La Fundación Favaloro se creó en el año 1975. Cuatro años antes llega de los Estados Unidos el Dr. René Favaloro, el padre del Bypass Coronario. Seguramente todos lo conocen por eso, pero hoy descubrimos también, charlando con colegas, con profesionales de la Fundación, que tuvieron el lujo y la suerte de trabajar junto a él el costado humano, la persona adelante del médico. Los pacientes que han tenido oportunidad de tratarse en la institución, aunque no lo hayan conocido personalmente a él, lo invocan permanentemente. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Yo siempre les insisto a los jóvenes, como uno siempre está en la enseñanza, que la vieja clínica, el sentir al paciente, el hablar con el paciente, el palparlo, el sentirlo, el ver qué tiene en el alma ese paciente, el utilizar todos los métodos tradicionales de palpación, de percusión, de auscultación. Eso no debe perderse. Tuve la oportunidad de conocerlo a él. Mi cirugía la hizo su sobrino, que es Roberto Favaloro. Y yo hasta ese momento no había tenido la oportunidad de conocerlo, a René, al doctor René Favaloro. Y bueno, ya me empecé a emocionar. Bueno, me pasó, por ejemplo, que cuando salí de terapia intensiva, que estuve dos días ahí, me llevaron a terapia intermedia, vino el doctor René Favaloro y me preguntó cómo me sentía. Y yo le dije, la verdad que sí, me siento bárbaro, pero yo quisiera irme lo antes posible de acá. Me dijo, bueno, ¿será que te estamos tratando tan mal? Le digo, no, no, para nada. La verdad que el trato es excelente, pero yo ya quiero estar en mi casa. Me dijo, bueno, ¿vos cuándo te querés ir? Yo le digo, bueno, me gustaría irme en tres días. Bueno, en tres días te doy el alta, me dijo. Y me abrazó, me dio un beso, me dijo, la verdad que estás súper bien. Y a los tres días me fui a casa. Él tenía una multiplicidad de intereses. Eso era una cosa también muy interesante porque le encantaba hablar de fútbol, por ejemplo. A mí me encanta el fútbol. Entonces, por ahí teníamos charlas de fútbol apasionadas. Arriba de su mesa de trabajo, esto es una cosa que a mí me quedó grabada. Él tenía una mesa de trabajo impresionante, llena de libros, de revistas científicas. Y había dentro de toda esa cantidad de cosas, un pedazo de madera. Un cubo de madera, sí, arriba del escritorio. Y le digo, doctor, discúlpeme, ¿qué es esa madera que está ahí? Porque no tenía nada, no tenía ningún bajo relieve, nada. No era una escultura. Me dice, es un pedazo de tablón de la cancha de gimnasia de Grima de la Plata, dice, que me regalaron. Y vaya a saber si alguna vez no habré estado yo parado arriba de ese pedazo de madera. Cuando yo me recibí, el título era doctor en medicina, no es como ahora. Entonces había que hacer una tesis para alcanzar el doctorado. Y yo le dediqué la tesis a mi abuela, a mi abuela cesárea, que me enseñó a ver belleza hasta en una pobre rama seca. Y era totalmente analfabeta, pero sin embargo, tenía una cultura impresionante. Hablaba de una manera muy especial. Yo creo que a veces era pura poesía. Compartíamos gustos literarios también. Él leía a un hombre muy lector. Y bueno, tuvimos la oportunidad por ahí de intercambiar críticas sobre determinados escritores y determinadas obras. Y yo me acuerdo, por ejemplo, que le regalé un libro de Octavio Paz, Laberinto de la Soledad, donde él encontró una palabra que estaba... Dice, vos sabés una cosa, un día me encuentro en un pasillo, me dice, encontré la palabra que estaba buscando, dice. Que es la palabra neofeudalismo. Dice, porque como va el mundo en este momento, esto ya no es neocapitalismo, esto es neofeudalismo, me decía. Es decir, tenía esas cosas que uno se quedaba mirándolo y diciendo... Tenía 70 años en ese momento, digamos. Era un hombre que ya no necesitaba estar buscando cosas nuevas. Y tenía esas cosas de hombre humilde. Cuando le preguntaron a él cómo quería que se lo recuerde, ¿no? No dijo el creador del Bypass, que fue una bisagra en la historia de la cardiología. No dijo un docente que formó cientos de cirujanos cardiovasculares. Él dijo, quiero que se me recuerde como médico rural. Tiflo Libros creó una red social mucho antes de que se pusieran de moda. El propósito, ampliar un espacio de intercambio de textos y contactos para personas con discapacidad visual. Quizás suene raro hablar de ciegos, cuando uno dice ciegos, computadora, lectura, ¿cómo es esto? Tiflo Libros es la primera biblioteca virtual de habla hispana para ciegos de la República Argentina. Es nuestra, está en Buenos Aires. Estuvimos charlando con los mentores de esta iniciativa, que tiene más de 40.000 ejemplares y que brinda acceso y posibilidades a la lectura y a la cultura a todos aquellos no videntes. Desde fines de los años 90, principios de los 2000, las personas que tenemos una discapacidad visual o que tenemos dificultades para ver, podemos acceder a usar una computadora que se usa con un programa que te lee en voz alta la información que aparece en la pantalla y a partir de eso leer cualquier libro que esté pasado en la computadora o también escuchar libros en audio con esa misma voz de la computadora generados directamente, digamos, desde una PC. La idea de armar una biblioteca para personas con dificultades para la lectura en internet y esto que empezó como una cosa muy chiquitita, poniendo en común el material que cada uno pasaba, conseguía y demás, fue creciendo y hoy es una biblioteca en la que hay más de 40.000 libros a los que se accede de forma gratuita desde cualquier parte del mundo y con más de 5.000 usuarios en países, a veces incluso tan lejanos como Lituania o como un par de usuarios que tenemos en la India o en Israel. Yo conocí Tiflo Libros como el proyecto de un par de amigos de compartir libros. Compartir libros digitalizados, libros para escuchar en la computadora. Yo recién empezaba a usar una computadora con una voz parlante, con una voz sintética. Recién me enteraba que se podía escanear y tal vez, a lo mejor después de procesar un texto quedaba medianamente legible, que es lo que pasaba al principio, porque era muy complicado. Y que en la medida en que podíamos utilizar una computadora con una voz sintética también podíamos acceder a internet, al correo electrónico y a un universo de cosas que recién empezaban a ser accesibles para gente con discapacidad visual. La Red Mate es un proyecto que surge. A partir de una evaluación de la situación en general de la relación de estudiantes con discapacidad visual en América Latina, notaban que había una deserción escolar por no poder acceder a los materiales. Entonces, a raíz de eso, lograron armar y diseñar este proyecto que se llama Red Mate, que significa la sigla MATE, Materiales y Apoyos Tiflo Educativos. Lo bueno de la Red Mate, lo que más me dejó en lo personal, es abrir mucho más el circuito donde miro. No soy yo solamente. Hay gente que también estudia como yo y me identifico con ellos. Y lo lindo es que actuamos juntos, actuamos en red. La Red Mate originariamente tiene tres patas. Una que tiene que ver con el área de producción de materiales, que lo que se encarga es, a través de la digitalización de materiales, transformarlos a un formato de Word en los que se pueden acceder a través de los lectores de pantalla. Otra pata tiene que ver con la capacitación y el estudio de herramientas tiflotecnológicas, que esa acción lo que se hace es dar cursos de computación, a su vez se han armado módulos de capacitación a distancia que se difundieron por el plan Conectar Igualdad. Y, por último, la última pata que tiene que ver con el empoderamiento y la participación de los propios jóvenes estudiantes con discapacidad visual. Me parece que así como la ceguera tiene mala prensa, creo que la ceguera también aísla. Es muy difícil comunicarse. Uno entra a cualquier sitio, no sé, entras a un bar, ves a alguien, encontrás a un conocido. Para la persona ciega la relación social es más complicada. Por ahí tiene que esperar a que otro se acerque. Entonces, si las nuevas tecnologías permiten que una persona ciega utilice su correo electrónico, se conecte por internet, entre a Facebook, se dé a conocer y pueda contactarse, tal vez a partir de lo tecnológico, con otra gente, es un paso salvado. No quiere decir que uno se quede encerrado en su casa esperando la conexión y que alguien le hable, pero sí que es una herramienta muy favorable para la comunicación. Y me parece que para una persona ciega la comunicación es fundamental. Y bueno, a mí me permite leer un montón de libros que antes no podía leer y eso también es bárbaro. El único problema es que ahora tengo menos tiempo para leer por tener que trabajar mucho en que haya muchos libros. La gente de Avellaneda va a poder disfrutar de un cine. Después de muchos años de estar cerrado, el Cine Wilde abre sus puertas para que todos puedan tener acceso a la cultura libre, gratuita y pública. Eso gracias al Plan Nacional de Igualdad Cultural que está permitiendo este libre acceso para que todos puedan disfrutar de una película, para que todos puedan tener realmente más entretenimiento y a la vez más trabajo. Y la verdad que seguimos trabajando en el tema de lo que viene la batalla cultural y para la batalla cultural tenemos lugares donde la gente pueda acceder en forma, con una entrada simbólica a esto que tiene que ver con los contenidos, que tiene que ver con la identidad, que tiene que ver con la historia, que tiene que ver con la cultura propia. Este va a estar incluido dentro de lo que es el programa de igualdad cultural, conectado a las redes de todo el país, o sea que lo que se brinda acá se oporan a otros lados, todos los que se brindan a otros lados por acá, con última tecnología. Bueno, seguimos haciendo un teatro, restaurando el teatro viejo, así que seguiendo con puntos para que la cultura sea una posibilidad de igualdad de oportunidades. De eso se trata, la inclusión y igualdad de oportunidades para todos los argentinos. Nos machaca a diario el Ministro debido a generar valor agregado, como lo dije anteriormente, para poder generar laburo, para poder dar una identidad cultural. Estos son todos, no son palabras, es el sentimiento que se tiene de este área de gobierno. Bueno, el cine es, como decíamos en el acto, tenemos la alegría de tener un cine construido por el Estado, con el nivel más alto de tecnología, de sonido, de imagen. Ahí la gente de igualdad cultural nos puso un equipamiento de primera, con los anteojitos 3D, con la pantalla, con el sonido. Así que tenemos desde acá la posibilidad de, además al ser una institución del Estado, un cine del Estado, no regirnos por las normas del mercado, y poder garantizar a los chicos que por ahí, a las familias que no podían pagar cuatro entradas de 40 pesos, que puedan venir a ver el mejor cine en una sala de 10 puntos. El cine estuvo cerrado, el viejo cine Wilde, de la calle Las Flores, cerró en noviembre del año 91. Desde aquel año hasta hoy, estamos sin cine. En la zona han instalado algunas de estas cadenas, pero ni la oferta, ni el salario de los vecinos, daba como para ir mucho a ese cine. Así que esta lucha, los vecinos enseguida se sumaron. Es una emoción muy, muy grande. Soy de Avellaneda, fui docente de esta zona. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Una emoción con el proyecto, con Cristina. Y vamos a recuperar una sala, estoy seguro, para un desarrollo de la conciencia ciudadana, del barrio. Con muchas expectativas, estábamos esperando la reapertura del cine, de hace mucho tiempo, para que todos los vecinos puedan disfrutar, como dice nuestro querido intendente. Así que estamos muy contentos. Sí, totalmente, realmente estos son políticas de inclusión, políticas de profundización de nuestra identidad y de nuestra creatividad. Es realmente fantástico. Una sala de cine siempre es algo que cambia la fisionomía de un barrio, que cambia la vida cotidiana de los vecinos. Entonces, esto es fantástico. Además, está bellísima, me emocioné cuando entré recién a la sala. Y en el último bloque del programa, seguimos descubriendo la riqueza del Centro Cultural Aroldo Conti, una interesante aventura productiva en Trenquilauken, y como broche final, la imponente naturaleza de Tierra del Fuego. No te vayas, ya volvemos con más Panorama Argentino. Gracias.